¡Comencemos! Tan pronto entras al juego, después de 15 minutos en el server te darán tus dulces diarios. Para seguir consiguiendo estos dulces diarios, que son 150, deberás entrar todos los días pasadas 24 horas. Una vez que llegues a la cabaña tienes dos puertas para entrar. Una es la que te lleva directo a la tienda, la segunda te lleva al centro de todo, pero tienes que nadar. Tienes que pasar por este recorrido y bueno, llegarás al centro, en donde puedes ir a todos estos lugares que estás viendo en pantalla, incluyendo también la tienda. En la tienda podrás encontrar estos pets. Además podrás conseguir toda esta ropita para pets y todos estos juguetes. ¿Y cómo se consigue todo esto? Pues a excepción del dragón fantasma que cuesta 1000 Robux, antes costaba 1200 pero ahora solamente, todos los demás pets y cosas las puedes conseguir con los poderosísimos dulces. ¿Y cómo consiguen los dulces? A través de dos juegos. El primero consiste en preparar una poción. Esta poción te da dinero aunque no termines la poción, pero bueno, terminarla es muy divertido. Te dará 150 dulces. Este juego antes era cada hora, al igual que el otro, pero ahora es cada 20 minutos. Y el otro juego consiste en perseguir al jinete. Lo recomendable es que esquives a todas las fantasmas. Es mejor atraparle lo más antes posible porque así te hará más dulces, incluso si no consigues tomar todos los dulces que vas soltando. Si te esperas hasta que se canse, terminará dándote unos cuantos dulces, pero en realidad serán muy, muy pocos.